Llegó la Navidad Desde las Carolinas del Norte Navidad Desde el Aguaslocas Así la panchana Es Para mí, carrelote, el bigote Huevo que soy buen encuestador El mes más triste y el más alegre Diciembre ¡Sí, señor! Ya se acerca el día Ya la Navidad Todo es alegría Y felicidad Junto ya los niños Que te estendrán Pues ya se acerca el día De la Navidad ¡Eso! Ys Y Aún recuerdo de un día, infancia muy humilde Cuando no tenía un juguetito pa' jugar También recuerdo a mi madre, sueño santo me decía Hijo mío, ya no llores, te tuve, te ya tendrás Ya llegó la Navidad ¡Ya llegó la Navidad! Y todo es felicidad Y todo es para mi compadre Como a mi tabaquera de parte del bigote Llegó la Navidad Llegó Paquito Rumbero Desde la ampliación Turpetlá ¡Buenos días! ¡Paquito Rumbero! Llegó la Navidad Desde Carolina del Norte Para el buen amigo Aguaslocas ayer en Jardines de Morelos Aparte de su carnalote Ritchie Águila ¡Aquí va! Saludos desde Don Rupita la Bella Y tu amigo Discomodic Galaxy José Francisco ¡Buenos días! ¡Aquí va! Llegó la cumbia del Perú Ya la Navidad Todo es alegría Y felicidad Pronto ya los niños Que te estén Pues se acerca el día De la Navidad Llegó la cumbia del Perú Cumbia del Perú ¡Llegó la Navidad! A mi copa el Ritchie Águila ¡Cómo no! ¡Viva! Desde Toluquita la Bella A sonido Discomodic Galaxy ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale pa' atrás! ¡Dale! ¡Dale pa' atrás! ¡Dale gas! ¡Oh! ¡Llegó la Navidad! Impresionante La crema la tinta Aún recuerdo mi día Infancia de un universo Cuando no tenía Un poder ¡Esto es! ¡Para la gente inteligente! También recuerdo A mi madre Soy lo santo Me decía Hijo mío Ya no llores Te tuve Te tuve ¡Para la gente inteligente! Ya llegó ¡Ya llegó la Navidad! ¡Llegó la Navidad! Y todo es felicidad ¡Llegó la Navidad! ¡Llegó la Navidad! ¡Llegó la Navidad! Y todo es felicidad ¡Llegó la Navidad! 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 Ya se acercaría ya la Navidad Todo es alegría y felicidad Pronto ya los niños detendrán Todo se acerca el día de la Navidad Y otra vez Llegó Rafita de Tepito, buenos días La banda del Cuchitril Y el Chifirina Alias el Rompecorazones Pablito Calviminolco El Sacristán El Huevo Una chela para Discomóvito Vaquero Rey del Vámonos Ya no llores que tu gente ya vendrá Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Ahí va la chela para Discomóvito Vaquero Ya llegó la Navidad Denle una cerveza a ese calor Compadrito Discomóvito Vaquero ¡Ja, ja! Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Tema, tema para complacer esta mañana Para mi amigo este De mi amigo Richie Águila Para su amigo, para su compa Para su hermano del alma Aquí, cerquita de aquí En Jardines de Morelos La Navidad